Vecinos de la colonia El Cantar, en Celaya, impidieron la mañana de este martes que Maquinaria Pesada comenzara con la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, en lo que dijeron es su área verde, todo debido a que consideran que una institución educativa generaría más inseguridad, tráfico vehicular y comercio ambulante, además de que irrumpiría con la tranquilidad de la que dicen hoy gozan. Bárbara Corona, una de las vecinas del lugar, aseguró que ninguna autoridad educativa del Estado les pidió opinión para que en este espacio se construya tal escuela que desde hace más de 80 años se ubique en la esquina de las calles Álvaro Obregón y Cinco de Mayo, a donde acuden más de mil alumnos, según dijo. Entonces estamos inconformes porque a nosotros no nos tomaron parecer para nada. Esos predios se nos dieron a nosotros como áreas verdes, obviamente como pulmones aquí de nosotros, de todo el predicionamiento. Acaban de, ahorita están construyendo no sé cuántas casas aquí a un costado, entonces obviamente vamos a visitar esas áreas verdes y quieren venir a poner una escuela que viene del centro, que es una escuela que tiene 100 alumnos, mil alumnos, perdón, mil alumnos. Entonces a nosotros va a causar muchos problemas, tanto más que la viabilidad, todo eso nos va a perjudicar muchísimo. A nosotros nos vendieron las casas con áreas verdes, o sea, ahorita ya nos van a quitar ese tipo de ambiente, esa tranquilidad que tenemos aquí en la colonia. Reitero que de ninguna manera permitirán que una escuela primaria se instale en el lugar y por ello han pedido apoyo de autoridades municipales. Bueno, el día de ayer precisamente hicimos un escrito que se lo llevó la licenciada Leonor, no me acuerdo su pedido, de la presidencia, en el cual hicimos toda nuestra información de esa situación y se firmó. Hoy también se firmó y varias personas, yo no pude porque ya tenía un compromiso previo a la presidencia, ahorita todavía no llegan las personas para informar si realmente lo recibieron o no lo recibieron. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación del Estado explicó que le solicitaron la donación al municipio de este predio para la construcción de tal escuela desde el año 2015, y el 6 de noviembre quedó concretada la entrega del predio tras la publicación en el Diario Oficial del Estado del Acuerdo de Ayuntamiento de tal donación. En el documento se explica que el proyecto consiste en construir 12 aulas, una dirección, sanitarios, patio cívico y otras áreas, además de atender a 300 alumnos en 12 grupos y no 1.000, como dicen los vecinos, todo con una inversión de 8.200.000 pesos. Confirman que el cambio de escuela debe hacerse debido a que el edificio actual ya es muy antiguo y debe demolerse y reconstruir techos, pero está catalogado y protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por tanto no está permitido y representa ya un riesgo, por lo que dejan entrever que esta obra será una realidad pese a la inconformidad de los vecinos. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.